Dime algo que sepas que no sirva para absolutamente nada Pues bien, hoy veremos datos inútiles de StumbleGuys Datos que vas a ver, que pues no sirven para nada, pero ya lo sabes Y recuerda que cuando lleguemos al millón de suscriptores yo me voy a quedar calmo como Mr. Stumble Así que vete suscribiendo La meta de este video es de 10 likes, no creo que lleguemos sinceramente Vamos con el primero, que es el de Mr. Stumble Infiel amigo, pero que has hecho? Y es que podemos ver en el trailer de StumbleGuys que subió hace unos días por el día del amor y la amistad Donde este ángel lanza una flecha a la Kisscam Y te apunta a la Kisscam, debes darte un beso con la persona que tienes al lado Bueno, pero si la ves así, pues lo ves normal, ok? Pero no, no hay nada normal aquí Y es que podemos ver como es que la Kisscam apunta a Mr. Stumble y a una señorita que tiene junto Y podemos ver como cuando nos apuntó se dieron un beso, what the fuck? Bueno, tal vez dirás, debe ser tanto para un simple beso Y es que no es todo eso amigo, porque la cuenta oficial de StumbleGuys en TikTok Subió este TikTok como es que evidencia a Mr. Stumble Y después sale su novia ahí llorando No amigo, pero Mr. Stumble Infiel Y es que amigo, esto es canon Y díganme ustedes, si es que funamos a Mr. Stumble lo dejamos así Yo digo que se merece funa Y bueno, Mr. Stumble es infiel Es un dato inútil, pero pues de eso trata el video El siguiente dato inútil Y es que en el nuevo mapa que tenemos ahí Combina varios mapas donde hay que coger moneditas Pero en la parte del mapa que está la nieve Que hace referencia, pues claramente Al mapa de la nieve Podemos ver esta cosa que lanza bolas de nieve Pero adivinen qué? Esta cosa que lanza bolas de nieve Es la misma que estaba en la beta del juego Amigo, regresaron esta cosa al nuevo mapa Porque la que tenemos actualmente Solamente es un cañón que lanza una bola de nieve y ya Pero esta está más grande Y es la que estaba en la beta amigo Pero qué bueno que regresó Aunque esta se ve algo diferente Porque podemos ver que tiene como que una bola de nieve Arriba de esa cosa Lo cual en la beta no estaba Aunque bueno, esto solamente lo van a recordar Los más viejos que jugaron la beta Y es que otro dato inútil Y es que en el 3D show de medio tiempo Que subió Stumble Guys Podemos ver un skin secreta Y es que la animación esta Donde podemos ver a esta señora ahí cantando Podemos ver que hay público atrás Y podemos ver varias skins que ya conocemos Pero esa skin de color azul La que estamos viendo ahí No la hemos visto nunca dentro del juego Así es como que un Mr. Stumble vestido de azul O algo así por el estilo Y esta misma skin también la podemos ver en el trailer Donde Mr. Stumble le fue infiel a Mr. Stumble Y la podemos ver aquí atrás del público Podemos ver como que solamente una parte de ella Pero pues no está toda No sabemos en sí cómo es esta skin Y por qué no salió También aquí mismo podemos ver la skin de Samurai Verde Que no está dentro del juego Ya van dos skins que no están dentro del juego Pero han salido en los trailers del juego Este es un dato interesante Pero que no sirve en nada Pero al menos podemos ver dos skins Que probablemente van a salir O que nunca salieron Dime tú en los comentarios Si es que crees que algún día van a salir estas skins El siguiente dato inútil Y es que veremos la cosa más inútil Inservible que hay en Stumble guys No, no es el emoji de XD Son los saltos que da el coche del mapa de Hot Wheels Y es que amigo Podemos ver Cómo es que con los coches Podemos hacer como que un pequeño salto Que pues no sirve para nada Solamente salta así ya Y es que no entiendo por qué lo pusieron O sea solamente salta y ya No es como que nos da impulso o algo Solamente salta, salta, salta y salta Yo pensé que iba a ser como el Mario Kart Que podíamos saltar Y nos salta como que un mini turbo Y así poder ganar Pero aquí pues no pasa nada Solamente salto y ya Así que esta cosa no sirve para nada Otro dato inútil Y es que me dijeron Que el skin de esqueleto dragón En verdad era el esqueleto del dragón rojo Pero si hacemos una buena comparación A las dos skins Para ver si es que hay algo parecido o no Podemos ver que hay partes en las que se parecen Pero hay partes en las que no La skin de esqueleto tiene una cabezota Tiene más cuernos Y la skin del rojo Pues no Aunque no digo que estas dos skins No sean familia Probablemente lo sean Pero pues no se parecen en nada Tal vez son primos Porque estuve busque y busque y busque No le encontré ningún parecido Nada más se parecen en las patas y ya Otro dato inútil Pero interesante Y es que en el trailer del 14 de febrero Que ya vimos donde Mr. Stump le fue infiel También podemos ver a las dos skins de gatitos Y de hecho podemos ver que dicen ser hermanos Porque pensaban que eran novios o algo así Pero bro son hermanos Y bueno ya sabemos que son hermanos Debe ser en serio tanto para decir que son hermanos Pero no Lo que acabamos de ver es que aceptó que tiene familia dentro del juego Lo que nos hace pensar que en Stumball Guys hay familias Por ejemplo esta familia de skins que serían los robots Son muchísimos robots y pues todos tendrían que ser familia Aunque este es un impostor Pero bueno probablemente hayan muchas familias de skins dentro de Stumball Guys Como la de los esqueletos Todos los esqueletos son una misma familia Todos entran ahí Pero si con lo que vimos Stumball Guys nos confirma que dentro del juego hay familia Otro dato inútil Y es que las monedas que podemos ver en el nuevo mapa esto de las islas Esas monedas que tenemos que ir juntando Pues es que estas monedas de oro ya existían Y es que si En la beta del juego Podríamos comprar skins y cosas Usando estas monedas de oro Que nos deban al terminar las partidas Hoy en día pues ya no están Las eliminaron Pero podemos verlas de nuevo aquí en este nuevo mapa Que solamente tenemos que juntarlas y ya Pero si las monedas que estamos viendo son de la beta Que solamente los más viejos que jugaron la beta lo van a recordar Otro dato inútil son los nuevos que ha tenido Stumball Guys El logo que estas viendo Sé que tenemos actualmente que se ve muy bien Pero antes teníamos este logo Que se ve un Mr. Stumble algo medio raro Pero el logo de 2020 Podemos ver que es un Mr. Stumble lanzando un trofeo Que esa corona es el Clash Royale Siempre lo he dicho Y ahí pues Mr. Stumble se ve decente Y el logo del 2019 Solamente era la letra S Con la gorrita de Mr. Stumble arriba Que sinceramente se ve muy bien Y me gusta más que la anterior Aunque aquí podemos ver Que el logo del 2018 Solamente era una S Ahí toda simplona Amigo Ni chiste Tiene toda gris Aunque mi logo favorito Siempre será el de Stumble Y Santa Claus Otro dato inútil Y es que si le pedimos A una inteligencia artificial O sea A un robot que piensa por si solo Que nos haga el logo de Mr. Stumble Podemos ver que hace estos logos Y es que amigo Algunos si se ven bien Pero otros bros Si dan cositas Se ven medio raros Y así podemos seguir Y seguir Generando Y generando Y todos van a ser muy raros No se por qué Pero bro No se Me dan cosas Y es que un dato inútil Que nadie sabe Y es que podemos ver Que las skins de futbolistas Solamente ellas Tienen cejas O sea Podemos ver que arriba De los ojos Tienen como que una pequeña ceja Pero la mayoría De las skins No la tienen O sea ¿Por qué? ¿What? Y algunas skins de mujer Que tienen cejas Pero una vez viendo Que una skin Tiene cejas Ahora se me hace raro Ver a Mr. Stumble Y cejas Amigo Pero ¿Por qué no le pusieron cejas? Si es como una persona normal Y es que hasta el furro Tiene cejas No me la contes Otro dato muy inútil Que no sirve Para absolutamente nada Y es que la skin Del luchador Que tenemos en el juego Podría decir Que es exactamente El brother del primo Que tenemos en Brawl Stars Amigos Tiene mucho parecido Sinceramente Aunque yo me quedo Con el primo El primo me gusta más Otro dato inútil Y es que en el botón De amigos Podemos ver Como que skins abrazándose Pero ahí podemos ver Un skin que no existe O sea Es skin de ese morenazo Con la playera morada No está en el juego Amigo Ya la busqué Y no está Como porque la pusieron No lo sé Pero Stumble Guys ¿Por qué la pones ahí Si no está amigo? ¿Qué tiene que Stumble Guys Con poner skins Que no existen? Otro dato inútil Y es que el nuevo emote Que podemos ver ahí De transformaciones El de Dragon Ball Amigo Y es que si lo vemos así Se parece mucho Que metió ahorita Forna Y ahí con la skin Esta de Pues de Goku O de Vegeta Pero pues bueno Ya la metieron aquí En Stumble Guys Aunque estaría guay Que cambiara de skin Cada vez que lo hiciera Pero pues no Solamente Así como que la animación De que se transforma Y no se transforma En nada Pero pues se ve guay Chau Chau